Vamos al jaripeo, a los terrenos de la feria, aquí en Iguala, Guerrero, este sábado primero de enero empezamos el año con torneo relámpago de los cincuenta mil, preventa especial, cien pesitos, en la esquina del vaquero, papelería Zambrano, rodeo bus y carros de sonido, pregunta por la zona VIP, torneazo de los cincuenta mil, primero de enero, Iguala. Esta es XHIGA, la más buena, noventa y tres punto nueve FM, transmitiendo con quince mil watts de potencia, desde sus estudios ubicados en Nicolás Bravo, número dos, tercer piso, Colonia Centro, Iguala, Guerrero. Quiero bailar alrededor del árbol de Navidad, la más buena, cerca de ti. Te damos la suscripción.